Hola, yo soy Simón Díaz Murillo de grado sexto. Les voy a exponer mi actividad libre. En mi actividad libre hay dos partes. La primera es este modelo que yo hice en TinkerCAD de una especie de relieve. Entonces acá tenemos el volcán, que es una grieta en la corteza de la tierra, que tiene adentro una cámara magmática. Está conectado a una cámara magmática. Tenemos una llanura, tenemos las llanuras, que son grandes extensiones de tierra plana, sin ninguna montaña ni ningún relieve. También tenemos acá la montaña, la sierra. Acá tenemos la sierra. La sierra, que es un conjunto de montañas, montañas alineadas, que es menor a la cordillera, que es como otro conjunto de montañas alineadas, pero más grande que la sierra. Tenemos la meseta, que es una leve elevación en la tierra. Tenemos la montaña, que es una elevación en la tierra, en el terreno, que va sola, que es una sola. Y tenemos el valle, que es un terreno plano entre dos montañas, en este caso entre una sierra y una montaña. Y la segunda parte de mi trabajo de sociales es una exposición acerca de un volcán, de una explosión volcánica que se llamó la tragedia de Armero. Armero era un pueblo que estaba en el departamento del Tolima. Estaba cerca de un volcán que se llamaba el volcán desnevado del Ruiz. Estaban en un invierno, por lo que había arriba en las montañas, había una presa de agua que tenía muchísima agua. Entonces ya debían haber evacuado, las autoridades debieron haber evacuado a las personas, pero no lo hicieron por negligencia. Además de eso se sabía que el volcán era un riesgo y que además del riesgo que tenía solo la erupción, además de eso iba a romper la presa y iba a haber una inundación. Se llevó muchos muertos y Armero quedó casi destruido. Y los gastos finalmente que se llevó el volcán fueron más de un quinto del dinero que tenía el país en ese momento. Fue el 13 de noviembre de 1985. En último lugar les voy a hablar de un trabajo que yo hice en casa con mi mamá, que hablamos de falacias argumentativas, de cómo se creó el universo, de varias cosas. Entonces voy a contar en mi trabajo el trabajo que hice con mi mamá, acerca de la verdad por coherencia, la verdad por correspondencia, las falacias argumentativas y el evolucionismo y creacionismo. Gracias.